Por este monumento pasan cada año 7 millones de turistas. La Torre Eiffel permite contemplar París desde las alturas, pero a partir de esta semana el recorrido suma una nueva perspectiva. La alcaldía inauguró un suelo de vidrio en la primera planta de la torre. Este cambio forma parte de una reforma más amplia que costó más de 37 millones de dólares. Es como estar en el aire, como si te fueras a caer. Es como estar en el vacío. El suelo transparente se encuentra a 57 metros de altitud. Algo que puede resultar perturbador para quienes sufren de vértigo, como lo confiesa la alcaldesa de París. Ah, sí, tengo vértigo, pero no solo aquí. Así que, como ven, estoy cumpliendo con mi deber de hacerle promoción. De vez en cuando miro para abajo, pero me da un poco de vértigo. Con restaurantes y tiendas, el primer piso es una parada posible en el descenso, pero no todos deciden aventurarse. Quienes sí lo disfrutan son los más jóvenes, que se entregan con regocijo a esta contemplación en el vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!